Bueno, ¿y dónde están los instrumentos? ¿Qué tal fue el bolo de ayer? Voy a darlo todo, ¿eh? Voy a darlo todo. Mira, si le das la mochila a ellos, a ellos no les registro. Sí, pero bueno, tampoco... Tampoco llevo nada, ¿sabes? No, le digo por la botella de agua, que igual no. Ah, bueno, pues entonces... Tú eres muy moreno. ¿No te va a quedar la raya? A 8. Ya no tenéis que coger nada de aquí, ¿no? ¡Nada! Esta es mi guapa, que ya no. Que no era lo parecido de la mujer, la de ella. ¿No va? Mira, tienes ahora mismo a dos mujeres pintándote la cara. ¿No te has visto en otra? No puedo mirar voto, tampoco. No puedo mirar voto, un poco. No puedo mirar... ¿Cuánto tengo de afán? ¡Están con risas, están con risas! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!